Hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi canal a ustedes que no me conocen claro soy Lizzie su servidora hace mucho tiempo que no hago los vídeos y le vengo a decir hoy cómo estoy qué me pasa y cuándo voy a comenzar a hacer vídeos como siempre yo digo uno propone y Dios dispone él es el que manda bueno vamos a comenzar con lo que a mí me pasó y qué es lo que todavía tengo ok yo le voy a poner a ustedes también en la partecita de arriba lo que a mí me pusieron en la espalda porque algunas veces las personas tú sabes espalda para que ustedes vean todos los procesos que yo he tenido que pasar no ha sido nada nada fácil pero con la ayuda de Dios yo estoy viva todavía y estoy bien contenta ok no estoy bien bien es 100% de la enfermedad pero estoy un 40% no tengo que estar en la cama llorando que estuve dos meses bien fuerte bien fuerte esto que yo tengo algo sumamente fuerte y delicado yo no sabía que eso ni existía pero yo siempre digo cuando cuando tú miras para atrás ves a alguien más mal que tú y cuando tú miras hacia el frente ves a alguien mejor que tú así que en otras palabras no nos podemos quejar bueno estoy tan contenta de estar con ustedes muchísimos 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 abrazos yo tengo una comunicación sumamente estrecha con jesucristo he aprendido a hablar con él mi canal también se lo dedico a él al que no le gusta estar aquí porque no cree en nuestro señor jesucristo en nuestro dios definitivamente no importa porque algunas veces cuando uno nos pasa algo es cuando más se aferra y aprende con jesucristo y yo estoy tan contenta por eso porque él está conmigo él está conmigo así que vamos a ver cómo salen como así que vamos a ver cómo salimos de esta enfermedad que es fuerte pero yo voy a pelear con ella miren lo que a mí me hicieron fue aquí dice yo en inyección si ustedes ven la cadera por aquí porque esto está separado pero estaba un poco separado y a mí me pusieron unos metales ok como uno rots que le llaman uno de ellos se movió y me tocó a ver si puede haber aquí no se va a poder la asiática está por aquí detrás esto y pues me la molesto entonces lo que pasa es que esto es un ciclo vicioso todo está en el cerebro el cerebro manda un mensaje como si hubiese dado un cantazo en el pie pero todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo entonces con lo que a mí me pusieron vamos a tratar de enseñar a la al nervio asiático a que no me siga mandando esos mensajes yo tengo como electricidad y poco a poco yo lo voy subiendo sin que me dé dolor algunas veces es muy fuerte esto y tengo que bajarlo o ponerlo o apagarlo porque esto algunas veces ay dios mío es bien es fuerte tú sabes pero se puede entonces esto pues estoy en ese tratamiento porque las inyecciones no me hicieron nada ellos me pusieron varias varias inyecciones y no hicieron nada lo que yo tengo se llama crps que síndrome de dolor regional complejo entonces estamos tratando de hacer todo esto me he puesto tantas inyecciones en la espalda para poder tranquilizar ese nervio porque entonces va a nervios esto que hay ya le tengo miedo cuando me hicieron lo que me pusieron los cables en la espalda fue sangre fría como digo yo cuando van enterrando la inyección van durmiendo un poquito pero no quiero ni decirle pero vamos a ver si esto trabaja deseenme suerte porque muchas oraciones por lisi se lo agradezco si me ponen en sus oraciones y yo los pondré ustedes en oraciones también me hacen falta lo que yo mucho a lo mejor ahora es un volver a empezar que vamos a tener ahí ahora en este canal porque una vez se retira uno tanto tiempo definitivamente va perdiendo y se va muriendo poco a poco pero entre tú y yo vamos a trabajar y vamos a comenzar a darle share a esos botoncitos para que la gente comience a ver las cositas de arte y cocina con él yo los quiero mucho esto vamos a comenzar con cocina pero yo sé que a ustedes les gusta algo sumamente sencillo y a ver si empezamos con un vídeo por lo menos por semana y ya cuando esté bien les dejaré saber ahora le voy a decir una cosa estoy contenta yo estoy feliz yo me voy a reír ustedes van a gozar ok yo yo he aprendido tanto el señor jesucristo me ha enseñado tanto he aprendido a hablar con él yo hablo con jesucristo mi querido padre celestial le he pedido tanto me he juntado tanto con nuestro señor me he amarrado de su manto aunque yo siempre tenga esta enfermedad yo voy a seguir en el camino de nuestro señor y cuando él quiera y yo me lo merezco que me quite lo que tengo mientras tanto aunque casi no puedo mover el pie tengo que usar el bastón por ahí está esto estoy mejor porque no estoy de cama tengo días buenos como hoy tengo días malísimos mi mente así que vamos a comenzar pronto con este canal y a recogerlos a todos ustedes conmigo vamos a tener un nuevo empezar definitivamente yo tengo bastantes seguidores pero cuando uno se aleja como yo le dije lo que va a empezar a ver es bien poquito pero no importa únete a nosotros este canal está bendecido porque a través de mí yo le voy a dar ciertos mensajes para que ustedes se animen se rían y sean felices así que Dios me los bendiga muchos besitos muchos abrazos y volvemos pronto bye bye